Gracias. Gracias. Bueno, pues el día 17 de junio, a las 8 de la tarde, se va a constituir el Ayuntamiento de Nalda, en base a los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica de la Región Electoral, después de las elecciones, terminadas el 28 de mayo del presente año. Bueno, creo que están todos los concejales, entrevistos, vamos a pasar a formar la mesa de edad. ¿Quién es el más mayor? Creo que es Honorio. Y el más pequeño creo que solo por la cara va a ser este. Vale. Bien. Pues en base al artículo 36 de la LORED, los señores concejales electos, se les deja el inventario y lo que es el acta de arqueo que tendrán que firmar después. Vamos a dejarlo en la mesa y, bueno, lo pasen por ahí, lo vayan viendo y vayan firmando los documentos. Pues lo dejo por aquí, lo vayan viendo, os dejo un boli por aquí. Aquí podéis ver, pues tenéis el certificado del inventario y los certificados roncales. Bueno, pues después de este paso pasamos a invitar a un concejal, si tiene alguna incomodatividad que lo diga. No sé si alguno se da la situación o que calle para siempre. Bien. Parece ser que no, pues seguimos. Se procede al cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108 de la LORED, de acto y juramento o promesa. Tenéis que decir, los que seáis católicos, pues juro, el que yo os que diga prometo, pero no las dos cosas. Bueno, no sé quién quiere empezar. Buenas tardes a todos. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del decentísimo Ayuntamiento de Nalda. Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del decentísimo Ayuntamiento de Nalda. Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, Mario Ramírez Millán, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal en el decentísimo Ayuntamiento de Nalda y Dayana, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Gracias. Yo, Mario Ramírez, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del decentísimo Ayuntamiento de Nalda. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Gracias. Yo, Raquel Arrieta Pérez, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nalda, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Junto con mi conciencia y honor cumplir las obligaciones del cargo de concejal del último Ayuntamiento de Nalda, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, Raquel Arrieta Pérez, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nalda, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Nalda, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues cumplido este trámite pasamos a la elección del alcalde, en base al artículo 196 de la Nuret, proclamación de candidatos a la alcaldía. Por parte del PSOE se mantiene el candidato, Juan Carmen, y por parte del PP, Daniel. Bien, bien. Pues pasamos al sistema de elección de votación. Podemos elegir, bien, votar secreto o votar a mano alzada. No sé qué sistema voto. Mano alzada. Mano alzada. Venga, pues pasamos a votar a Daniel o a Mari Carmen, el primero que es el primero que... A ver, votos a favor de Mari Carmen. Tres. ¿Votos a favor de Daniel? Seis. Bueno, en consecuencia, y visto el resultado de la votación, estando en la mayoría absoluta en cinco, habiendo habido cinco votos a favor de Daniel, pues pasamos a la toma de posesión, donde, Daniel, tendrás que proceder a jurar otra vez. Ahora está. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde-presidente del excedentísimo Ayuntamiento de Nalda, con lealtad al rey y guardar y hacer guarda la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos. 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 Gracias.